Antes de empezar con el vídeo quería deciros que me ha abierto un canal de Twitch y que ahí voy a hacer directos, ¿vale? Los vídeos en YouTube van a ser exactamente lo mismo, lunes, miércoles, viernes y domingos a las 10 hora española, ¿vale? Como siempre, pero me he dado cuenta de que Twitch mola un montón para hacer directos, es la puta polla. Lo he ido probando y la verdad es que es una puta pasada y os lo recomiendo. Os dejo el link debajo y simplemente le tenéis que dar y ya vais a ir directamente a mi canal. No hace falta ni que os creéis una cuenta ni nada para verlos, pero si queréis hablarlos tenéis que crearos una cuenta, ¿vale? Como en YouTube y como en cualquier sitio, la verdad es que es gratis y no cuesta nada. Y os agradecería que me siguieseis porque así estaréis más atentos a mis cosas cada vez que vaya a subir un directo os avisará. Pero también os avisaré por YouTube y también os avisaré por Instagram. Así que espero que os gusten los directos y vamos a continuar con el vídeo. ¡Eh! Muy buenas a todos, aquí estamos de nuevo en Raft. Y veis el tiburón que ya está por aquí tocando los cojones. Y mi idea para hoy es que, bueno, he aprendido a jugar un poco más, ¿vale? Me he intentado informar y hice un directo en Twitch, ¿vale? Jugando este juego y la verdad es que me ayudaron bastante a saber lo que tenía que hacer. Así que os voy a explicar. Mi idea de hoy es poner unas redes, ¿vale? Que expliqué en el primer episodio, que se ponen por aquí, por todo lo que es alrededor. Y todo lo que pase por debajo, todo lo que pase por al lado, lo coge la red y después yo puedo cogerlo, ¿vale? Y la verdad es que está muy bien porque así no tengo que estar atento a coger todas estas cosas. Porque, por ejemplo, ahora esto que está pasando por aquí ya lo hubiera cogido. Y yo puedo estar haciendo otras cosas y después que lo coja él solo. El problema es cómo hacer esto, porque aquí no está, ¿vale? Hay que investigarlo. Y para investigarlo se hace en la mesa de investigación. Que, bueno, la podemos elaborar ya directamente. Vamos a ponerla, pues, por aquí da igual dónde. La podemos poner, pues, yo qué sé, a ver, no quiero que me moleste mucho. La ponemos aquí mismo. Y ahora veréis cómo funciona, porque yo no entendía cómo funcionaba, ¿vale? Estas son las recetas, así que, que tenemos. ¿Vale? Y aquí está lo que necesitamos para craftearlo. Pero, lo que se tiene que hacer para descubrirlo es colocar un objeto aquí. Por ejemplo, imaginaos que iremos a hacer la mesa. Y necesita una tabla y plástico. Pues, metemos una tabla aquí. Bueno, solo una. Y la investigamos. Y como veis, todo lo que necesita una tabla se queda como investigado, ¿vale? ¿Qué más necesitábamos? Necesitábamos plástico. Pues, metemos uno de plástico y lo investigamos. Y aquí arriba, pues, ya podéis ver que podemos aprender la, la, la mesa. Y ahora, por ejemplo, también metemos una piedra e investigamos esto. Cristal, de momento, pues, no lo tenemos. Pero chatarra y cuerda, sí. Aquí tenemos chatarra y aquí tenemos... Uy, espera. Y aquí tenemos cuerda. Y ya podéis ver todo lo que podemos investigar. Y básicamente lo que más me interesa, no tenemos... Bueno, podemos poner una hoja también, investigar. Y podemos aprender una silla y no sé qué es eso. Podemos investigar también esto. Que creo que se añade aquí. ¿Qué más? Que no hemos investigado un tornillo. Vale, lo investigamos. Y ya podemos aprender la caña. El anzuelo de chatarra, que está mucho macheto. Y el reloj. Pero bueno, lo que nos interesa es esto. Y para saber esto necesitamos un clavo. El problema. ¿Cómo se hacen los clavos? Los clavos se hacen aquí, ¿vale? Y se hacen con chatarra. Y te dan tres por cada clavo. O sea, te dan tres por cada chatarra que des. ¿Vale? Investigar. Y ya podéis ver qué podemos hacer el sabre. Creo que se llama sable o algo así. Vale, pues, la idea es hacer... Todos los que podamos de esto. Cuesta muchísima cuerda y unas cuantas tablas. Así que hay que ir cogiendo todo lo que veamos. Y no hay que olvidarse de beber agua. Y de comer. Es bastante importante. ¡Hijo de puta! Me cago en la puta. Lo va a romper. Joder, ya empezamos. Vale, vamos a repararlo. Joder. Y me gasto más tablas. Me cago en su estampa. Con lo que necesito las putas tablas. Y el puto tiburón me las gasta. Vale, pues básicamente es eso. Hay que ir consiguiendo tablas y consiguiendo los recursos. ¿Vale? Así que estaré un tiempo por aquí. Bueno, si lo suyo sería antes de nada hacer otro cultivo de estos. Porque me comeré las cosas crudas. Pero entonces hay que tener bastantes. Las cosas crudas también dan... Dan bastante. Vale, necesitamos una tabla más. También dan bastante. O sea, no es que haya muchísima diferencia. Y no hace falta cocinar. Por lo que he visto, no es necesario. Vale, lo ponemos aquí. Y vamos a sembrar las patatas que están aquí. Vale. Sembramos tres patatas. Y ahora hay que coger el agua... Uy, no he puesto esto. Bueno. ¿Y esto por qué no se enciende? En teoría debería encenderse. Vale, cogemos el agua potable y la ponemos aquí. Y pues otra vez hacer lo mismo. Vale. Ahí veis una isla, ¿no? En las islas se pueden conseguir muchísimas cosas. El problema es que de momento no tenemos los recursos para conseguirlo. Así que habrá que esperar un poco. Puta gaviota de mierda. Ya está aquí picando. Vale. Vamos a hacer nuestra primera salabre de estas. Y vamos a probarla. Básicamente, pues la pones aquí. Y todo lo que pase por aquí o abajo se va a pillar por esto. Así que, de puta madre. La verdad, cuantas más tengas, pues mejor. Pero tenemos el barco un poco torcido y eso nos va a desfavorecer bastante. ¿Habéis visto? Pues así, básicamente. Y me han dicho que solo se puede volver a poner el barco bien si... Si chocas contra una isla o con un bote, ¿vale? De otra manera no se puede poner bien. Ni con un remo ni nada. Así que es una putada. ¿Dónde está? Mierda. Hijo de puta. Lo he matado, lo he matado. Lo he matado. Vale. Hay que seguir dándole. Porque, mira. Ahí veis que me va dando carne de tiburón. Una cabeza de tiburón. Y más carne de tiburón. Y pues ya está. Ahí se ha quedado. Vale. Pues ahora por un rato no tenemos tiburón que nos esté molestando. Vale. Hay que intentar no chocar contra la isla. Hija de puta. La gaviota me ha chocado. Ahí me ha chocado. Me ha robado. Vale. Como veis he puesto bastantes... Bastantes cosas de estas. Y la verdad es que pillan muchísimas... Muchísimos materiales. Vale. Me he chocado un poco contra la isla. Pero bueno. No pasa nada. Vamos a aprovechar... Porque esto es arena. ¿Cómo se hacía? Creo que se hace así. ¿Lo veis? Como si estuviera picando. Creo que se hace así. Vale. Creo que no se puede... Si no es de metal. Mierda. Y mi barco se va. Vale. Pues necesitaré... El de este bueno. Me jode no haber cogido. Pero necesitamos... Más chatarra. Necesitamos uno más de chatarra. Por aquí hay... No. Porque se coge con los baules. Bueno pues... Como veis estamos bastante chetos. Gracias a... A las mierdas estas que cogen. Porque... Joder. Van súper bien. Porque mientras tú te dedicas a construir o a coger... Ellos mismos... Pues van cogiendo. Y la verdad es que se agradece bastante. Vale. Creo que ahora mismo estamos muy rectos. Sí. Parece ser que sí. Y ya hay otro puto tiburón. De los cojones. Vale. Voy a seguir cogiendo todo lo que pueda. Y fabricando más. Hay que guardar chatarra para esto. Necesitamos un cofre. En los cofres hay chatarra. No mucha. Normalmente una o dos. Pero bueno. Puto tiburón. Ahora está a tope. El problema de ir completamente recto... Es que... Pues a veces pasan por aquí. Putas gaviotas de mierda. O sea. Si tú estás inclinado... Si tú estás inclinado... Las cosas vienen en diagonal. Y es más fácil cogerlas. Creo que lo mejor es ir inclinado. Pero bueno. Ahora nos hemos quedado un poco rectos. Porque quería pararme un poco en la isla. Ya que habíamos matado al tiburón. Pero bueno. No pasa nada. Si habría que cocinar la carne de tiburón. Da bastante alimento. Y me gustaría hacer otra de estas. Voy a ver si puedo quitar la cama. Vale. Y la vamos a poner un poco más para allá. Por ejemplo. Aquí. Creo que no molesta mucho. Y... Vamos a hacer otro de estos. Cuesta mucho. Espero que no. Hojas de palmera. Que son lo que necesitamos. Pero bueno. Ponemos esto aquí. Y así podemos ir haciendo más agua. Así siempre tenemos dos vasos de agua listos. Vale. Esto nos dará la chatarra. Oh. Mierda. No ha dado chatarra. Creo que no ha dado chatarra. A mí que hago en la hostia. A ver. Voy a mirarlo por si acaso. Pero creo que no. Chatarra cinco. Necesitábamos seis. Mierda. Y los baules están muy lejos aún. Vamos a dormir pues. Ahora nos despertaremos con hambre. Vale. Bueno. Eso tiene fácil arreglo. Solo hay que comer. Y esto ya está para cultivar. Eso es lo bueno de dormir. Es que ya... Pues como que avanzas el día. Y ya se hacen las cosas. Vale. Vamos a tirar esta agua. Y irrigamos este. Y irrigamos este. Eh. Pues va bien tener dos. Eh. Con la tontería. Y nos vamos a comer esta patata. Ah. Mira. Ya tenemos dos. Así que perfecto. Y vamos a cocinar. Pues la carne de tiburón. Y tenemos esta cabeza. ¿Dónde estará el resto del tiburón? O sea. ¿Dónde está el resto del tiburón? Lo más importante ahora mismo son las hojas. Son los que más escasean. Y las que veis que vienen de tres en tres. Hostia puta. Pues. Eso. Vienen de tres en tres. Vale. Vamos a ver si con este ya podemos hacernos el gancho bueno. Sí. Uno de chatarra. Perfecto. El gancho bueno. Elaborar. Nos hemos quedado sin. Quita. Hostia. Nos hemos quedado sin esto. Vale. Vamos a cambiarlo. Guardaremos este por aquí. Y vamos a probarlo ya que lo tenemos. Hostia. Ahí hay un barco. Tendremos que ir a por él también. Debería hacerme la vela a lo mejor como prioridad antes de seguir con esto. Hacernos la vela creo que estaría bien. Lo que pasa es que ahora no tenemos ninguna hoja creo. Ah sí. Tenemos quince. Y la vela cuesta. Creo que veinte o algo así. Costaba un montón. Sí. Veinte y tres de chatarra. Necesitamos más baules. Vale. Vamos a ir con el remo. Uy que hostia le he metido el micro. Vamos a ir con el remo para la barca esta. Y a ver si. Coño. Ya está otra de la pesada esta. Y vamos a ver si con suerte. Pillamos algo interesante. Estaría bien que nos dieran. Tres de chatarra. Por lo menos. Y bueno. Estaría bien que pudiéramos coger algo más. Pero va a ser que no. Vamos a intentar chocar un poco con la barca. A ver si nos mueve. Y volvemos a ir en diagonal. Porque. He visto que va muy bien. Yo me pensaba que era malo ir en diagonal. Pero no. Por lo visto está muy bien. Porque coges más ángulo. Y coges más cosas. Por lo tanto. Vale. Solo me ha dado uno de chatarra. Y el gilipollas del tiburón está aquí. Rompiéndome todo. Me cago en la hostia. Y vamos. Vamos. Píllalo con el gancho. Bueno tío. Perfecto. Ya está otra gaviota tocándome los cojones. Quita hostia. Oh coño. Iba a decir. ¿Qué coño es esto? Vale. Es el. Es el barco. Vale. Creo que nos hemos. Puesto del lado que no tocaba. Creo que nos hemos puesto del lado que no tocaban. Ahora las cosas creo que vienen de ahí. Sí. Ah bueno. Sí. Está bien. Está bien. Está bien. Sí. Nos hemos puesto bien. Porque las cosas que vayan pasando por aquí debajo irán cayendo aquí o en estas de aquí enfrente. Así que creo que nos hemos puesto como toca. Eso está demasiado lejos. Pero bueno. Cuando empiecen a pasar por aquí creo que quedarán todas por aquí abajo. O eso espero. Vamos a beber un poco. Vamos a beber un poco. Ah mira. Esto ya está cocinado por cierto. Vamos a probarlo. A ver si da mucho. Wow. Estamos con el inventario a full. ¡Uela. ¡Uera! Da un montón la puta carne de tiburón. Vale. Pues merece la pena que nos vaya atacando de vez en cuando un tiburón. Da muchísimo. Vale. Tenemos el inventario lleno. Así que vamos a tener que hacer un cofre o algo. Mierda. ¿Dónde está? Ahí está. No, no te cargues eso No te cargues eso, hijo de puta Que cuesta un montón de hacerlo ¿Qué cuesta reparar esto? ¿Se puede ver lo que cuesta reparar? Ah, solo cuesta esto Pues ya está Tablas tenemos muchas ¿Ya estás al 100%? Pues mira, ha sido fácil Vale, he tirado sin querer el anzuelo Coger tabla Vale, vamos a construir el baúl pequeño Cuesta uno de chatarra Pero lo tenemos que hacer Es que no queda otra No queda otra Vale, vamos a poner el baúl aquí Y le vamos a meter todo el plástico Y las piedras Y la cabeza del tiburón Y esto Vale, aparte de la vela Que tampoco es súper necesaria Necesitaríamos hacer una ancla arrojadiza Para pararnos en seco Vale, por ejemplo Ahora que la tenemos hecha Si vamos para la isla Podríamos pararnos al lado de la isla Construir un mini puente para subir Y pues ya hacer lo que tengamos que hacer En la isla Porque creo que no vamos a poder hacer mucha cosa Pero algo podremos hacer Vale Pick up Y lo tiramos Vale Hemos quedado parados aquí Y lo suyo sería pues Coger todo lo que esté por aquí Estos son piedras Se cogen así en teoría, ¿no? Pero es que tardo mucho en cogerlo Vale Esto es chatarra, creo Ojalá sea chatarra ¡Coño! ¿El tiburón puede pasar por aquí? ¿Qué dices? ¿Cómo va a poder pasar el tiburón por aquí? ¡Ay, Dios mío! Vale, ¿y qué necesitamos para que el tiburón nos deje? Necesitamos hacer un... Cebo de tiburón Que cuesta cuerda Que la tenemos Un arenque crudo Y un brámido crudo Vale, necesitamos la caña de pescar Y de paso cogeremos eso Vale, ya tenemos el arenque Ahora necesitamos lo otro Que no sé cómo se llama Hay que darse prisa Porque por lo que veo Va bastante rápido el tío este Vale, ya lo tenemos Vamos a ver Esto Elaborar Y hay que tirárselo para allá Venga Tira Ahora, déjame en paz Que tengo que coger bastantes cosas Vale Se tiene que mantener pulsado ¿Lo veis? Si mantienes pulsado Lo vas cogiendo Eso es chatarra Que la verdad es que Necesitábamos muchísima Se va cogiendo bastante rápido Como veis Piedra Pues A ver No me interesa mucho Pero la podemos coger Si no hay nada más Una Dos Y tres Lo importante es coger Toda la chatarra Y toda la arena Y también hay arcilla Vale, esto es arcilla Lo que acabamos de coger Esto es piedra También necesitábamos arena Vale, aquí abajo parece haber cosas Hijo de puta Lo he visto venir Cabrón Aún no me ha dejado coger todo ¿Qué es ese ruido? Vale, vamos a ver si podemos coger Lo que falta Sin que nos dé mucho el coñazo Si veo que me ataca mucho Pues mira Pues le hacemos otro cebo O nada O lo dejamos Ya en paz Pero es que me convendría Coger todo lo que está por aquí Acabo de coger un mineral Que no sé para qué sirve Ni lo había visto No sé si ya había cogido alguno Vale Creo que no veo nada más Pues creo que lo suyo sería Subir a la isla Y a ver qué encontramos Pero primero de todo Vamos a hacer esto Ladrillo húmedo Vamos a hacer tres Y para que se seque Hay que ponerlo en el suelo Vale Los dejamos aquí Y ya que se vayan secando Eso es lo principal ¿Qué más necesitábamos? Bueno, ¿qué más hemos cogido? Hemos cogido un mineral Una almeja Cosas bastante chulas Y diez de esto Diez de chatarra Necesitábamos la chatarra Para la vela Que bueno Ahora nos faltan hojas Nos faltan veinte hojas Que son bastantes Pero lo principal Creo que sería Hacerse un hacha ¿No? Vale, cuesta dos Cuatro Vale, la podemos hacer Vamos a ponerla Yo que sé Aquí Y esto aquí Y creo que podríamos dejar El episodio por aquí El próximo día Subiremos a la isla ¿Vale? Y con el hacha Podemos cortar los árboles Y nos dan cocos ¿Veis que ahí hay cocos? Nos dan cocos Y nos dan muchísimas cosas Os recomiendo que veáis El próximo capítulo Porque la verdad Es que tiene muchísima cosa Que aportar la isla Y lo veréis Yo pues he intentado Aprender un poco de este juego Así que me spa Me spa Eh Me 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 he spoileado un poco Pero bueno Está muy guapo Vamos A dejarlo por aquí Voy a comer un poco Y a beber otro poco Y bueno Espero que os haya gustado Y adiós Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!